El testamento lo cambié a Margarita y mi hermana, porque obviamente ellos van a vivir más que su mamá, pero tampoco quiero que ella quede... Hay alguien que ha ayudado a Margarita, asesorado legalmente, soy yo. Ya sabes que el jefe cuando quiere, quiere, cuando no quiere, no quiere. Que siempre sí o que siempre no. Andrés García, a través de una nueva entrevista, reveló que ya modificó nuevamente su testamento. Y vaya sorpresa que nos dio al revelar que no solamente Roberto Palazuelos estaba fuera de este documento, sino también los hijos de Andrés García. Aunque a través de una entrevista Andrés declaró que no se acuerda si ya hizo los cambios o si piensa hacerlos, está decidido a que no habrá ningún otro heredero, más que dos personas que ya tiene en mente. Según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié. Pues es importante mencionar que en este documento antes estaban contemplados sus dos hijos, su esposa, su hermana y el también actor Roberto Palazuelos, quien supuestamente se iba a quedar con el 50% de las propiedades del primer actor. Ah, Margarita y mi hermana Rosita. Mi mamá. Sin embargo, a través de una entrevista para el programa Sale el Sol, el actor revela que no se acuerda si ya hizo estas modificaciones en su testamento o apenas las hará. Pero que definitivamente quiere a todos fuera, menos a Margarita y a su hermana. Él llamó a Margarita, llamó al hijo de Margarita para decirle que me iba a des***** y... Anteriormente, el galán de galanes había puesto en su testamento la repartición entre su esposa Margarita, una de sus exesposas, a su hermana, a dos de sus hijos y al conocido Roberto Palazuelos. De hecho, en el mes de febrero del 2021 se dieron a conocer los siguientes porcentajes. Margarita Portillo, esposa y Rosa María García, hermana, 20%. Andrés y Leonardo, hijos, 15%. Sandra Vale, mamá de sus hijos, 10%. Todo lo demás, Roberto Palazuelos. A mi***** a la familia. Eso es no tener... y eso sí, Palazuelos. Después de esto, a través de una entrevista, Roberto Palazuelos había revelado que su gran amigo Andrés García le había pedido que fuera él quien administrara la mayor parte de sus bienes, dejándole más del 50% de su herencia. No obstante, después Andrés García como que cambió de opinión y dijo que únicamente le dejó a Roberto el 20%. Pero ahora en los últimos meses hemos visto que ha habido un sinfín de dimes y diretes entre ellos. Y ahora Andrés definitivamente hizo a un lado a Roberto, debido a varios comentarios que ha habido entre los dos al hablar acerca de Roberto Palazuelos en esta reciente entrevista. Nuevamente Andrés García no se quedó de brazos cruzados. Él recordó que supuestamente Roberto le marcó a Margarita advirtiéndole que le iba a arrebatar la vida al primer actor, al igual que al hijo de Margarita, por lo que Andrés se dijo bastante sentido. Del actual de Roberto Palazuelos. Sin embargo, Roberto, en una entrevista anterior, había mencionado que él jamás haría algo así, que únicamente le marca a los familiares de Andrés, para ver cómo está su gran amigo. Aunado a esto, en la entrevista Andrés García también mencionó que últimamente la relación con sus hijos de plano no funciona, por lo que él mejor tomó la decisión de hacer a todos a un lado de su herencia y mejor quedarse con las personas que han estado con él, a pesar de todo lo que ha sucedido con su vida. O sea, su esposa Margarita y su hermana Rosita. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.